¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Dios, años, plenis! Te deseamos a ti ¡Un, du, 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 du! Te deseamos a ti Que los bicas vengan y te los vayan a cumplir Que nos siga cumpliendo hasta el año diez mil Brilla la luz en ti Es tu día de brillar Con alegría y amor Vamos a celebrar Feliz, feliz cumpleaños Hoy te vamos a cantar Que la vida te regale Una llamada para soñar